Música Esta comunidad ha sido una de las principales aquí en el municipio de Toluca que le ha puesto mucho interés en preservar, conservar y restaurar las áreas boscosas ya que es el pulmón de filtración del agua que llega al Valle de Toluca y a su vez a la Ciudad de México entonces por eso es la gran importancia, aparte de ello, bueno es generadora de oxígeno Nuestro bosque genera aire, oxígeno, retiene el agua para los mantos acuíferos la cual se filtra por el subsuelo y llega también a todas las ciudades de nuestros alrededores principalmente nuestro Valle de Toluca La conservación de los mantos acuíferos en nuestro núcleo es muy importante porque de allí se derivan varios beneficios el cual nosotros también nos compete a darle mantenimiento y seguimiento porque es la conservación de nuestro núcleo grado en cuanto a la plantación que tenemos Dado que el Nevado de Toluca ha estado en restricción de aprovechamiento ha sido pues vigilar, vigilar que no haya la presencia de tabla clandestina el apoyo también para minimizar la presencia de plagas y enfermedades en este caso la presencia que se da es descortezadora adyuntos sin embargo se ha estado con el programa controlando y la presencia de muérdago que también con el programa se han realizado podas y esto nos ha permitido tener un mejor control esto en lo que se refiere a vigilancia trabajos de reforestación en las zonas donde la densidad es baja se ha permitido introducir las especies nativas de la zona y bueno con esto obtener resultados excelentes con este programa que les agradecemos de antemano que nos brinda con amor y por bosque traemos dos brigadas de 15 personas cada una bien equipadas con herramienta y equipo de trabajo para realizar brechas cortafuegos cinturones negros, chaponeo, así como la reforestación que año con año se lleva a cabo aquí en nuestro bosque el programa nos ha permitido mediante cámaras fotográficas de fototrampeo observar que fauna tenemos y eso nos ha dado ya pues excelentes fotografías ahí muestra de que hay lince, águila, conejo, coyote, armadillo, codorniz este alicante, víbora cascabel, entre otras especies más pequeñas con este programa se le permitió a la comunidad realizar varios programas de manejo entre ellos se tiene estudiadas 799 hectáreas de plantaciones comerciales a la finalidad última es pues que la comunidad pueda ir siendo autosustentable que ella genere sus propios recursos para continuar dando la protección y restauración a sus propios recursos ya que es en beneficio de la comunidad y de la sociedad en general Comisión Nacional Forestal Gobierno de México